Esa es la hora de empezar en nuestra ciudad Y me van a glorio de estos paisanos En fecha de arte de nuestra ciudad Veo a mi gente Veo a mi gente como se busca la vida En Galván Cantando a cáliz de santoña hasta venida Si usted supiera que no quiere más que no ¿Cómo me matáis a decir? Que me empleo en nuestra boca el sevillano Si me quiera ser villagliere mi cantano ¿Cómo me matáis a decir? Que por irme fuera soy un pestero Y cuando me necesitan yo me entrego Ahí tal vez mejor Que suba una casa y le canta un señor Que el día del payaso de su reunión Que conmigo no me entran en la mano A verme sea mucho mejor Que el sábado vaya a cantar un aplauso Y que no humillen tres hijos por razones Hay casi que te tiene condenado Marquilita las cadenas de las vivías Vámonos ¿Vámonos? Hacerla la ha cantar un pecado En Hacerla la ha cantado Tranquilita las cadenas de las vivías ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!